Decidió escuchar los reclamos de diferentes sectores de la vida nacional que han planteado que no es el momento oportuno para llevar a cabo una reforma fiscal o tributaria de la República Dominicana. Justamente el país y el mundo viven una crisis económica trascendente, consecuencia de la pandemia. Sin embargo, la gestión eficiente, la capacidad gerencial del gobierno de Luisa Binader ha permitido que este país esté creciendo durante este año 2021 en un promedio de 12.7% y que las reservas del Banco Central se hayan colocado en el orden de 13.000 millones de dólares, lo nunca antes visto en la República Dominicana. Se trata ahora, como no vamos a tener reforma fiscal, de que el gobierno, tal y como él lo ha dicho, se enfoque precisamente en la inversión y en el crecimiento para procurar satisfacer las necesidades básicas de la gente. Aprovechamos para llamar al pueblo dominicano, a los diversos sectores de la vida nacional, económica, política o religiosa, cultural y social, a que hagamos causa común con el gobierno del presidente Luisa Binader, a que permitamos que nos arrope ahora la bandera tricolor de la República Dominicana y que impulsemos todos en el mismo sentido para procurar resolver esta situación de crisis que estamos viviendo y llevarle tranquilidad al pueblo dominicano. El gobierno ha hecho grandes sacrificios, ha eliminado las instituciones que no resultan ser productivas en este momento, está reduciendo gastos en diferentes áreas y sigue aportando a la transparencia y la ejecución de la cosa pública, lo que demanda de que todo aquel dominicano o dominicana que tenga el más mínimo sentimiento por el pueblo, a un esfuerzo para que saquemos a la República Dominicana de esta situación que vive el mundo.